¿Por qué no me dan una metralleta como estas personas, güey? Porque siempre me tocan puras mamadas de arma Ese puto lanzagranadas Todas las partidas que he jugado hasta el momento Me han salido en lanzagranadas, güey En todas las partidas que he jugado Me han salido el puto lanzagranadas de mierda, güey No puedo yo creerlo ¿No tienen otra puta arma que darme chingada madre? ¿O son ustedes ojetes que están votando para que solo me den esa mierda de arma? Ya la verdad, ya no sé qué creer Ya no sé si son ustedes que están provocando que me maten O si me están matando porque soy manco O porque el puto juego está culero, güey O porque su chingada madre no me da un arma mejor, güey Ya no lo sé, güey ¿Qué onda, manda? Sean bienvenidos a un nuevo video, chiquitas Si están viendo que en la descripción de este video Hay dos enlaces que los llevan a mis canales de directo Y además dice en directo, en español Quiere decir que estamos en directo en este momento Obviamente si ven que dice directo finalizado Significa que el directo ya terminó Gente, Hyperscape El nuevo Battle Royale de Ubisoft La verdad es que está bueno No es excelente No va a quitarle el trono ni a Warzone ni a Fortnite Eso es definitivo Es más, creo que ni siquiera a PUBG Que ya PUBG, digamos que ya es un juego Es un Battle Royale que ya pasó bastantito de moda Pero aún así Es un concepto totalmente distinto Que lo que vemos en Hyperscape La manera en la que se revive a los aliados Es algo totalmente nuevo A mí en lo particular no me agrada Yo prefiero más ver la cámara de mi compañero Mientras me revive Para ver lo que está haciendo y todo eso Lo prefiero más a eso de tener que estarme moviendo Y luego para revivirme Tienen que matar a uno De ahí yo me posiciono en donde murió Y de esa manera me reviven Algo que sí me encantó de Hyperscape Es que tiene una integración con Twitch muy chingona Un beneficio que obviamente Solo los streamers podemos disfrutar ¿Cuál es esta integración? Bueno, los espectadores pueden Digamos que interactuar directamente en el juego con nosotros Algo tipo lo que sucede en las películas De los juegos del hambre En donde si mal no recuerdan O si vieron las películas Si no, pues investiguenlo Habían patrocinadores en el juego Que le mandaban cajas de loot A los contrincantes que estaban dentro de la arena Donde se estaban medio matando Pues algo parecido sucede aquí El chat me puede dar Básicamente los espectadores Pueden darme munición infinita Salud extra Gravedad cero Para que salte mucho más alto En fin Pueden dar ventajas muy padres Que cambian completa y totalmente La ruta que está llevando el juego Sí, la ruta Entonces está muy padre Eso sí me encantó Pero de ahí en fuera les digo Es un juego como para jugar Nada más un rato Y se chingó Pero gente No me rollo más En este video hice un nuevo amigo Amiguito Te saludo Te mando un fuerte beso Aunque tú no sepas que tú y yo éramos amigos Pero no importa Gente Pero que no sea yo Porque a mí Me dan lanzagranadas de mierda Me dan una puta Una puta Cosa rara ahí Que dispara Como granadas de De láser De plasma O no sé de qué En fin Me dan pura mamada De arma Pura mamada ¿Me oíste? Mamadas Mamadas Tú también escúchame Puras mamadas Me están dando Y tú Igual Tienes que escucharme Ma Ma Das Esas son las que me están dando Puto Mamadas ¿Sí? Finchi rubio Mamadas ¿Y tú qué onda? Ese ¿Qué tranza con la balanza? Mamadas también Cabrón Su madre Saludos Ángel Junior Y Jesús Sandmach Saluditos a los dos Carnales Aquí Se la están Mamando ¿Tú qué haces Brother? A ver Te voy a seguir Kishoba Porque pareces una persona Muy interesante Eso Kishoba Eso Dale Dale al aire Kishoba Kishoba Abanica más Kishoba Eso Venga Venga Kishoba ¿Dónde estás? ¿Qué te me hiciste Kishoba? Tú y yo Podemos ser grandes amigos Aliémonos Porque pareces un gran jugador Kishoba Pareces una gran persona Mi buen Kishoba Hola Tú y yo Podemos ser amigos Seamos amigos Y ganemos una puta partida Entre los dos Por favor Bueno Trataremos de caer Como personas civilizadas En esa chingadera naranja Y de ahí Me voy a meter a las casas A como me están diciendo ¿Vale? Porque hay un chingo de gente Que ya está cayendo Por aquí Ah La gaver Y la caja de aquí Brother Ya desapareció La ñonga Esa Amela Amela Ahí está Lo que necesito Ahora son balas Venga Gracias Bueno Estas son las puertas Que se pueden romper Según ¿No? Ok ¿Y Kishoba Qué se hizo Wey? Pinche Kishoba Nunca me contestó La solicitud De amistad Wey Me caes mal Kishoba Me caes mal Ya wey Te voy a matar Por ojete Wey No más Por ojete Te voy a matar Wey Mira Ahí hay puertas Naranjas A ver Muchas puertas Naranjas Para romper Wey Cierra puertas Y ventanas Bueno Creo que es innecesario Que rompa Todas las que vea Realmente Nada más Con una Ya entrando Al edificio Ya todo lo demás Está Facilito Ahí está Agarra Agarra La munichon Bueno Ok Ya tenemos Metralleta Y tenemos Escobetux Estamos Oh Shit Oh Acabo de tener Un orgasmo No mames 150 balas En el cargador Y 480 balas De reserva Con razón Me hacen mierda Wey Pues así como Oye ¿Por qué se refleja? Se está reflejando La ciudad Venga gente Voten por inmortalidad Ah Munición infinita Se mamaron Evento de munición infinita Gracias 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 Los amo Chat Los amo Los amo Ahora si putos Antes de que se me acabe La munición infinita ¿Quién dice yo? ¿Dónde estás wey? Voy a perseguir a alguien Ven cabrón Manos te van a faltar OJT Vámonos Vámonos Que aquí Spantan Vio Y le secuestran Déjenme Corre hijo De tu puta madre Así que Corre 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 Pinche Ramek Si no El dedo Te van a meter ¿Saben qué es lo malo? Que la munición es infinita Pero aún así Aún así Este Tengo que recargar Bueno Esta parte del mapa Como que se está medio rompiendo A huevo A huevo A huevo Y aún así Como que tardan Un poco En morirse No crean Tampoco Que esta madre Es como que Muy rápida No huyas Cobarde ¿Es neta huey? Montas huey Creo que te metiste por acá ¿No? Recarga No cambies Recarga Manos te faltaron Cabrón Ahora sí Ahora sí Papi Ramek Está on fire Mad fuckers Rameksito Es in the house Bitches Beware of your location Contenders Sectors are starting to collapse Montan Yo escucho disparos por aquí Güey Bueno Me voy largando Esta parte del mapa Porque se va a romper Ahí está Ahora sí señores Ahora sí andamos on fire Esta la tenemos que ganar No importa que llevemos solo dos bajas Ando positivo al 100% Y no estoy huyendo Estoy buscando gente Nada más que no los encuentro No tengo ni puta idea De cómo llegar allá Donde estás Así que esto Esto es una pereña injusta Tu madre güey Tu mamá en tanga ¿Qué me dieron gente? ¿Qué me dieron? ¿Qué es eso? No sé qué me dieron No lo leí por estar peleando con ese bastardete Ah Suministros A ver 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 Ay están arriba Vete al carajo Güey ¿Con qué madre Me mamó la vida Tan drásticamente Ese cabrón Güey Ah Vete a la mierda Güey Vete a la mierda Güey Cómeme El cipote Hijo de perra Posición 24 Raza Estuvo buena Digo Nada más maté a dos Pero por lo menos Me fue mejor No Es que sí está difícil matar gente Literal güey Está difícil matar gente O sea sí Le dije gente a ustedes Pero realmente Está difícil matar gente Sí Matar a los demás A mí no A mí está muy fácil A mí me matan A mí me matan Cagados de risa Haz de cuenta Que soy de papelito ¿Qué es lo que más me matan Que soy de papelito? ¿Qué es lo que más me matan ¿Qué es lo que más me matan